Y desde la Universidad de la Cumbia Grupo Maravilla de Robin Remilla Aunque te pintes los labios eres una niña y no Cumbia Tú no sabes del amor Prometiste por Dios que estarías conmigo hoy Que me invade el dolor Tienes las uñas punteadas y postiza la extensión Cumbia Y de adorno el corazón Agarraste el desmadre y te valió la relación Tú que sabes del amor Tú que sabes del amor Yo pienso en ti todos los días Enamorarme fue un error Hasta de clases me salía Sigue la cumbia como no Y desde la Universidad de la Cumbia Grupo Maravilla de Robin Remilla Me conocí en secundaria en el mismo salón Tú eres popular y yo un simple perdedor No sabía cómo hablarte y agarré el valor Sonido Hice tonterías por llamar tu atención Que te fijarías en mi sabía que me costaría Un día Pero yo di lo mejor Enamorarme de ti era lo que yo quería Sonido Pero cometí un grave error Tú que sabes del amor Yo pienso en ti todos los días Enamorarme fue un error Enamorarme fue un error Hasta de clases me salía Y esto es para todos los sonideros Del mundo entero Andamos cumpliendo el mundo